Música Pero es normal, es algo que vive todo el mundo Yo tenía jugadores en mi equipo que eran de Holanda Solo hablaban inglés, mi equipo solo hablaban 4 holandes Entonces es algo que yo ya sabía lo que tenía Esto es normal, yo vimos que en el principio son muy tan bien Porque ya habían tenido su opinión de sabotecitos de Holanda Que se hablaban en inglés, y no le hicieron solo A los que solo hablábamos en inglés Pero es algo que nos habíamos entendido Porque cuando habíamos hablado en inglés Que hablaban en inglés, pero no le hicieron en inglés No es siempre, lo que ya está bien que la gente lo sabe que hay que ver que hay que verlo, pero muchas veces hay que verlo. Es bueno que si no tienes que verlo, no tienes que verlo. Si, si no tienes que verlo, no tienes que verlo. ¿Algo más? No, no, era mi manera de jugar. Creo que muy pocos jugadores habían pasado por allí con mi manera de jugar, de siempre recibir el balón atrás e intentar apoyarse, pero es algo que en un año y medio creo que he conseguido y he superado con crecer lo que pensaba, porque se veían los partidos cuando jugaba yo, la gente me buscaba muchísimo. El test fue así, que el defensa del pomocio en mi estilo, y en el principio se convocó en mi estilo. Así que nadie del defensa del pomocio no jugó en este estilo antes y se convocó a de ese estilo. Y el equipo jugador que jugó muchos jugadores no escuraron. ¿Dónde se me voy? Pues en un momento empezaron a buscar el campo, porque decidieron en lo que se puede jugar. y recién hubo problemas. Eso es muy es muy es que no es el siente. No, no es cierto. Tienes que no. No, no es cierto. Si, si llegas de la pola, ¿verdad? Es que es lo que. Es lo que es muy sorprendente. Necesitamos pasar un año y medio muy bueno. No es cierto, yo no me jodería irme allí. No, no he chagado estar en aquí. No, no he chagado a study de salir a un año. No, no he chagado a nadie. Y así vamos a trabajar. ¿Qué es lo que ha convertido en el canal? Trabajo. ¿Es una potraña política política, lo que hagamos en el canal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que tiene más experiencia que el soviet, es un poco diferente que el soviet, pero vuelvo a decir que no es difícil adaptarte a otra línea. Es difícil adaptarte a otra línea, pero creo que es muy buen jugador para jugar con el soviet. No se puede decir que es mejor, mejor o mejor. No se puede decir que es mejor o mejor. No se puede hablar con el soviet. El mejor problema es que es adaptarte a la lucha. Es muy bueno, la un soviet. Es muy bueno. ¿Chi estos 1,5 años que está pasado en Polonia, ocenia que se salió, por qué se salió? ¿O está el proceso de stagnación? ¿O sea que se salió en gol? ¿Ces un proceso de 1,5 años que está salió? ¿A que se salió en polonia? ¿O está el proceso de la gestión de polonia? ¿O está el proceso de recuperación? No hay un proceso de recuperación. ¡Muchísimo! ¡Popraviłem się! ¡Nalepsie! ¡Nalepsie! ¡Jako piłkarz y jako człowiek! ¡Jako człowiek! ¡Madurao muchísimo más! ¡Dojrzałem! ¡Muy po polsku trochę! ¡Papalm! ¡Muchísimo! ¡Muchad, señor! ¡No hay experienciales noctares! ¡Dónde estamos viviendo, con un país! ¡Muchas. ¡Cierto! ¡Doskonaue doświadczenia! ¡Y pude toda la ciudad! ¡¡Doskonaue doświadczenia! ¡Pude unηato desde su álmina! ¡Posiede aquí, por aquí. ¡Cierto! ¡Muchas. Gracias a este presidente vienen aquí muchas veces jugadores muy buenos. Gracias a este presidente van a ganar la vida, no sabemos cuándo pero puede pasar porque si no estuviera él a lo mejor no se podrían pagar los sueldos a jugadores para venir aquí. Gracias a este presidente. 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 ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? Toshi. Toshi. ¿Cuál es el jugador? ¿Verdad? Creo que a día de hoy hay buenos jugadores. Creo que Trauka me parece muy buen jugador y tiene un buen jugador. Pero creo que ninguno es de mi estilo. No digo ni que sea. Trauka es mucho mejor que yo en unas cosas. Pero creo que en otras cosas por eso nos deteníamos también. Los jugadores también son muy buenos jugadores como trauka y piona y piona. Pero así nos acordamos con traukan y pion. Porque lo que me faltaba a él tenía... Porque lo que me faltaba a él tenía, no lo que no tenía traúcar. No puedo decir que si es lejos. Ya yo lejos, no puedo decirle. Pero el jugador es un es más, ¡gay! Pues ya lo lejos. ¿Puad todo? Pero lejos, claro que sí. Es más alto que yo, es más alto que yo, es más alto que yo, es más alto que yo. Trauca, yo nos complementamos muy bien. Trauca iba mejor de cabeza que yo. Trauca, cuando él iba al ataque, yo siempre me quedaba haciendo su cobertura. Yo por ejemplo me encanta sacar el balón desde atrás porque tengo plena confianza en mí, creo que lo ha visto todo el mundo. Y Trauca manejaba hacer esas funciones muchas veces. Trauca iba a lo mejor jugar con el balón. Él me gustó mucho más de ataque. Pero yo creo que yo creo en ese lugar. Y cuando yo tenía más opciones para abrir el balón. Cuando yo tenía más opción para jugar sobre la jugación, entonces시ó a lo que él me pareció. Y ahora lo volvía hacer eso. Él es así. Pero por qué mimo de las habilidades y los puedo darse, para que tienes sal a los amigos, y se engañó. ¿Quién? ¿Quién? No, Andréu, mimo takich możliwości. ¿Dlaczego mimo takich możliwości se engañó en ofensivo? ¿Por qué? Porque se engañó en pequeño. ¿No? No, 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 no. ¿Por qué me enseñó, cuando era así, para no darles prezentos? ¿Por qué, como era así, para no darles prezentos? ¿Por qué? Sí, pero a veces de estos ponad se transforma la situación de las mismas. Estuve 12 años en el Barça y escogí a yo en cada momento la mejor opción. Mejor un partido había una, dos o tres, ninguna, pero creo que es una cosa de mis fuertes, el pas ese que tengo, pero nunca voy a tirar la portilla. ¿Quién? 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 Gowębierski Sí, la persona que más me ha ayudado desde que llegué. Es un de estos esos que, para nosotros les ayudaron y ayudar. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Es un poco fuerte voy a decir, pero en el mundo de fútbol tenemos mejor 200 compañeros y te quedas con cinco en tu carrera, seis y ¿dónde vas a estar en tres años? En toda mi carrera he tenido más dos colegas en la familia, y en este momento puedo elegir seis, y uno de los seis es para mí. Así que ya tenemos alrededor de 200 compañeros en su carrera de boisión y de 200 compañeros pueden elegir seis, que se fueron blisos, y uno de esos seis es Dizio. Y el goleño de la playa. ¿Ciólici de la playa a los dos dos dos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es Sol Andreu, estoy súper orgulloso de mi apellido Gerao, que es de mi padre, mi madre, mi madre, pero es que yo me llamo Andreu. Mi nombre es Andreu. Mi nombre es Andreu. Gerao es Potacio, es Alpo Mami. Mayor Alpo Mami. ¿Por qué no eres? Yo soy conocido de Piúchinozno y por Andreu. Yo soy Andreu, soy Andreu. Así que no me llamo a mi nombre, pero solo por Sobic. ¿Todo todo en Hispanias? Sí, todo en Hispanias. Mucha gente. Sergi Ramos es una vez solo solo. ¿Qué se llama? No, no, pero se pone salivar, pero la gente es coche lo que quiere y es en Hispanias muy normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ne'선 ini para ser. Co acha del strategiesión de propria? ¿Como standby a nuestro sistema provisión de mobile? Me parece, me parece cojonudo tener ambición por ganar, por eso yo había aceptado el contrato. Para mí es una gran putada, cuando trajo un contrato por tres años, para ti mismo, sino preguntarle a toda la gente que está aquí si les gustaría que al año siguiente les digan que van a bajar desde el suelo. A veces se van en la psico y además se mueven a tres latas. Nosotros nos preguntamos si todos trabajan aquí y se encuentran un nuevo estilo de finanzas en la práctica, que hoy son un estilo de opinión y aquí vienen los 10 años que le lleven a uno. Pero la verdad es una cosa que es la empresa por tres años y luego se cambia en trase. Y luego se cambia en trase. Entonces la gente no es bien, pero en trase. Pero no se cambia en trase. Pero las personas no se cambia. Y por lo que es necesario, por lo que no tiene. No, porque tienes que sentir más intensión para ganar algo así. Me parece que todo mundo tiene un mejor momento para ganar la vida. Me parece perfecto. Ahora, yo no sé cómo hay dos cosas. Yo solo sé que yo tengo cómo hablaré desde mañana. Yo creo que está bien que todos tengan un bolsillo para ganar la vida. Eso me parece perfecto. Ahora, yo no sé cómo hay dos cosas. Yo solo sé que yo no tengo nada. Es muy bueno, como todos los funcionarios tienen un premio o un bonus para acudir en Licea, pero no sé, cómo se mueven todas las 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 asignaciones. Entonces, no sé cómo se mueven todas las 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 7,4 mil personas queiverían, ya no tienen. Entonces ya sé, no tengo la asignación de las 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 las. Asi. unstútут hundス sí dice sí Si hay que irse делать suerte, el vuelve a partir de la vía. Y si no se hace que irse empiegue a partir de la vía de la vía. Si y está en el lugar donde se trató demasiado. Solo, en primer momento no se trató mucho, pero luego se nos se trató muy bien. Así que es verdad. Por ejemplo, los menezeres tienen diplomas. Pero es lo que no se trató el contrastar al falla de la vía. No, así que, lo que por supuesto no es el que es el que es la humanidad de los ciudadanos. Porque si no piensas que no habéis tanto, ya está en el país, ya está en el contrato de los ciudadanos, ya está en el país. Sí, creo que si me llegan a querer, no me llegan a querer. Con Kolakowski, sin Kolakowski, yo solo, con mi padre, no me hubieran renovado. Y si, si, si es un clube, el señor que sería interesado con el ministro de la Comunidad. Y yo, el señor, el coagro de la Comunidad, con quien puede pedir... Entonces, si hubiera interesado con el club, ¿qué le sería interesado con el coagro de la Comunidad o el coagro? Y si, 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 si... ¿Es un buen señor? ¿Crees que... ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? No, 6 minutos. ¿Es mi alcohol? Por favor, para dejar que quede. Un cargo de una colación con un autógrafo. ... Están o no. Eso está no. No, ¿qué es esto? No, no. Muchas gracias. ¿Crees a las preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vos mientud? ¡Gracias por ver el video!